Con el tema Camino al Mictlán, cerca de 500 alumnos y exalumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y otras carreras de la UDG, participaron en el Aquelarre, tradición que se celebra desde 1961 y que data de la creencia de que los químicos desempeñaban la brujería. Esto viene de los orígenes de que los químicos antes eran los alquimistas y muchas veces eran juzgados por ser brujos. Entonces ahora hacemos no solo como una representación, sino bueno, los alumnos tienen como ese sentido de pertenencia e identidad de sus carreras y precisamente es lo que tratamos de hacer en los eventos que tienen que ver con el Aquelarre. Cinco carros alegóricos, dos automóviles decorados y dos calandrias participaron en este recorrido que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara mantienen desde hace años. La tradición ha sido tan arraigada por los estudiantes del CUSEI que para esta edición, egresados de hace 30 años, participaron con un carro alegórico. Hadas, aztecas, calabazas, diablos y personajes de tiras cómicas realizaron el recorrido por la avenida Marcelino García Barragán, Independencia, Avenida La Paz, hasta la Rambla, Cataluña. Al finalizar el desfile se realizó una representación de los carros alegóricos y se efectuó la premiación por parte de la realeza del Aquelarre al Mejor Disfraz. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.